Cartagena tiene al menos 4.500 años de historia, lo revela una investigación en la que ha participado la Universidad Politécnica. El estudio se ha hecho analizando los sedimentos de la antigua laguna del Almarjal que se creó hace más de 8.000 años. En ese estudio se indica que antes de los romanos, aquí en Cartagena ya vivían otras personas. La trama urbana de la Cartagena que hoy conocemos nada tiene que ver con la de mucho tiempo atrás cuando el casco urbano lo formaba la denominada laguna del Almarjal. Abarcaba desde las colinas de la ciudad hasta más allá de la zona del Parque de los Juncos. Se creó de forma natural. Hace 8.400 años, coincidiendo con una pequeña subida del nivel marino, las aguas marinas invadieron esa zona que era una depresión y se formó la laguna del Almarjal. Por aquellos tiempos Cartagena era una especie de isla formada por las cinco colinas. Un equipo multidisciplinar de investigadores ha estudiado la contaminación del subsuelo en lo que fue la laguna y sus límites y la conclusión no ha podido ser más sorprendente. Rompe con la teoría de que fueron los romanos los que iniciaron la actividad minero-mitalúrgica en la ciudad. Se ha detectado que la contaminación por metales pesados empezó en Cartagena hace 4.500 años, es decir, 2.500 años antes de los romanos. Con los sondeos realizados se ha detectado que antes de los romanos hubo otras gentes que, aunque de forma intermitente, se asentaron en Cartagena y manipularon materiales como el cobre. Quizá eran gentes que viajaban de una zona a otra, que recorrían distintas zonas y, es decir, que no era una población estable en el sitio. Después llegaron los romanos, que según el estudio fueron los encargados de rellenar esa laguna del Almarjal. Porque es que no había terrenos, es que el terreno urbano se limita, necesitaba a las cinco colinas, a las cinco colinas y necesitaban espacio. A la conclusión de que Cartagena es más que trimilenaria se ha llegado a través de sondeos y el empleo de la técnica del carbono 14. Los sedimentos de la ya desaparecida laguna son un gran archivo en el que han quedado registrados miles de años después cómo ha evolucionado las condiciones medioambientales en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!